hola sean bienvenidos a otro vídeo del canal yo soy crisis y hoy les traigo una reseña manga y este manga es spy family guionizado y dibujado por tatsuya endo licenciado por ibrea argentina y este manga actualmente consta de cuatro tomos recopilatorios y silla abierta en argentina se publica en formato tanco construyerda y páginas a color bien acá tenemos lo que es la nueva y amante licencia de ibrea argentina spy family que la verdad viene rompiendo es muy popular y por suerte nosotros la tenemos en el país pero bien antes de mostrarles el tomo físicamente dar un poco de la edición voy a contarles rápidamente la historia porque hay muy poco que puedo contarles además de que como sabrán la idea de mis reseñas no es es poderles el tomo sino darles una breve introducción así que bien básicamente este manga trata de dos países que están en una posible guerra que son ostania y westalis el embajador de westalis sufre un atentado barra accidente en ostania y digamos que los líderes no de westalis están al tanto de esto y envían a investigar este posible atentado a ostania y se envían a twilight que es el mejor espía de westalis este twilight además de ser el mejor espía del país es el amo el disfraz puede disfrazarse de básicamente cualquier persona pero bien a este twilight le asignan la misión de investigar a una persona en específico que se llama donovan desmond que él es lo tengo anotado porque no me acuerdo ni en pedo presidente del partido de unidad nacional ahí está y tiene que investigar a esta persona y banca monzuno porque la gata está rompiendo las pelotas perdón sepan disculpar problemas técnicos pero bueno twilight tiene que investigar a este tal donovan porque bueno al parecer está detrás de una posible guerra que entre estas entre estos dos países pero bueno para cumplir su misión twilight va a tener que formar una familia conseguirse un hijo y también una esposa algo bastante loco para nuestro protagonista porque él está acostumbrado a trabajar solo además de que él cuando se metió en esto de espía él estaba convencido o ya no convencido sino es que aceptó de que él no va a tener nunca una familia y tampoco va a tener reconocimiento por sus actos porque él es un espía secreto y como tal nunca va a tener reconocimiento de todas las cosas que ha hecho pero bueno la misión la tiene que aceptar y la acepta y se pone en la búsqueda de una familia se va a un orfanato que digamos clandestino o de pocos papeles y se dispone a buscar un niño no para adoptar y en eso se topa con esta niña que llama añá que verdaderamente es una ternura esta añá es básicamente un experimento ella puede leer la mente y le rápidamente la mente de twilight y él quiere una niña inteligente y digamos de que mediante un crucigrama lo convence y bueno al final twilight termina adoptando a añá bueno ellos dos forman esta familia y a partir de ahora van a ser los forger bueno y básicamente es eso ella va a tener que estudiar para ingresar a la academia porque no lo dije la persona que quería investigar twilight que era donovan es una persona muy reservada y no va a ningún lado básicamente es medio ermitaño y a los únicos lugares donde asiste es en la academia escuela de su hijo y por eso mismo twilight tiene con una familia un hijo para poder llevarlo a la escuela y poder investigarlo en los únicos momentos donde él aparece que son las reuniones escolares y todo eso pero bueno empieza esta familia armada armada y bastante rara como dije añá tiene poderes mentales mentales y le la mente y es bastante divertido como ella ya sabe que él es un espía y él trata de ocultarlo y ella lo sabe pero al mismo tiempo no lo dice porque tiene miedo de que si descubre que es un espía o dice algo que no lo convenza la devuelva al orfanato y ella no quiere hacer esto porque ya tuvo bastantes padres adoptivos y siempre la terminan devolviendo así que es una chica una nena bastante sufrida pobrecita pero bueno básicamente es eso lo que le puedo comentar ya que les estaría spoileando pero básicamente también se encuentran en este primer capítulo con gente que quiere dañar a twilight y bueno ania termina siendo secuestrada pero bueno leanse el manga que la verdad está bastante divertido y bueno después voy a hablar un poquito más en específico de lo que me pareció pero bien vamos a mostrarles el tomo físicamente acá tienen la portada la portada alternativa que esto se ha publicado argentina tuvo la suerte como en españa de tener dos portadas esta que es la alternativa y la normal que se las voy a estar poniendo acá pero bueno en la semana voy a estar haciendo un vídeo y voy a estar mostrando las dos ediciones tenemos acá a los protagonistas tenemos acá a twilight tenemos a ania y tenemos a york que bueno no les comenté cómo aparece porque bueno aparece más adelante y como dije no quiero es poder idearles pero también es muy simpática vemos acá el lomo ahí va la contraportada vemos que hay una breve sinopsis ahí va y todo en un color que sería turquesa sacamos la sobrecubierta y acá tenemos lo que es la solapa sacaremos unas palabras de tachuya endo una luna y del otro lado nada de nada sacamos la sobrecubierta o mejor dicho la apartamos y acá tenemos a ania sorprendida al parecer con una historieta libro de su personaje de televisión favorito bien acá vemos el lomo y básicamente la información de la sobrecubierta y acá vemos como una ficha técnica de twilight no pero con la información tachada obviamente es un espía secreto ahí va bien vamos a ver acá que el tomo viene con este extra que es un separador que yo no recuerdo si habría haya hecho esto de ponerse paradores pero se agradece un montón y al y si hoy estás pero insoportable madre estás imbancable más bueno va a quedar ahí no la voy a bajar y bueno no sé si habría haya hecho esto pero la verdad que se agradece un montón de otro no tiene nada nada pero bueno está bastante bien bastante origen y cumple digamos como dije al principio este tomo tiene páginas a color acá pueden ver la verdad que están bastante bastante lindas y no son hoja obra sino que es tipo de ilustración plastificada no es el tipo de hoja del manga normal no ya que por general las hojas a color de los tancón si es que vienen muy para 10 bien en hojas a color en tancón pero por lo general son papel obra hoja obra y acá no son plastificados y se agradece un montón la verdad que la descripción está muy muy linda a ver el dibujo es muy lindo tiene personajes bastante característicos y eso es algo bastante complicado de hacerlo hoy en día a mi criterio que sea reconocible hoy en día un artista es algo que hay destacar muchísimo porque bueno como sabrán todos tiene influencia de todos obviamente tiene reminiscencia a ciertos artistas pero la verdad que creo que tiene un diseño de personajes bastante único y particular los fondos están bastante bien verdaderamente están muy lindos os labura y los hace muy bien pero bueno como siempre hay fondo blanco como en casi todos los mangas pero el arte de la verdad que me sorprendió para bien después bueno la verdad que esto no es algo que yo suelo decir en mis reseñas pero creo que está bueno decirlo y es que bastante maleable tomó hay mucha gente que se queja de los tomas y brega que son ladrillos y la verdad que éste es la excepción se abre bastante bien no voy a hacer eso del corazón porque no voy a hacer eso ni en pie de uno manga pero la verdad que es bastante maleable no se abre perfecto como pueden ver ahí no tiene ningún tipo de inconveniente y por lo general el tema de cuando los tomos son bastante duros de abrir y pasa por lo general y más frecuentemente en lo que son los tangos con chicos el 26 tanto no pasa pero bueno pasa en este caso particular la verdad es que es bastante maleable y se agradece un montón también ahora bien en mi opinión de este manga es que yo ya tenía una muy buena impresión de este manga varios cuantos capítulos por escanse y la verdad que me divertió sobre todo los personajes que me parecieron súper divertidos ania la rompe toda y me sorprendió mucho más todavía este todo me gustó demasiado y estoy sorprendido de lo mucho que me gustó creo que se ha vuelto una de mis obras favoritas solamente con un solo tomo de haberme leído me sorprendió para bien como dije el arte está bastante bien aparte de encontrar un este tipo de obras de comedia y que tenga un trasfondo que podría decirse entre comillas turbio no de los personajes pero lo lleva de una manera bastante divertida y no no sentís como frustración o demasiado dolor por los personajes sino que lo lleva bastante bien no es que te tira lástima por los personajes y nada la verdad que estoy diciendo demasiado la verdad pero ya estoy bastante distraído porque la gata está acá y no para de oler la cámara y la va a tirar en cualquier momento pero bueno es una obra que súper recomiendo como dije los procesos son carismáticos son divertidos el arte está muy bien la obra promete bastante la premisa al priori digamos que es simple twilight que tiene forma de esta familia para investigar a donovan y ver qué es lo que sucede cómo es que quiere iniciar esta guerra entre estos dos países que son ostania y westalis e investigar eso y bueno quizá en un punto de tenerlo que ya nuestra puerta ha tenido bastantes cosas no voy a dar más porque como dije no quiero spoiler y algo que me gustó bastante que no he visto en muchos tomos o la verdad que no recuerdo ahora haberlo visto en un tomo tiene algunas cositas extras no tiene como ahí como especies de gags por decirlo así allá pero tiene esto que te especifica bien los asistentes el que diseñó el diseño de tomo recuperatorio estos agradecimientos que por lo general no se ven en los tomos o por lo menos lo tienen chiquito no sé pero acá está bien grande y se nota y no es algo que sume pero a mí me gusta mucho que pongan esto así que ah creo que eso es todo disculpen todos los problemas que tuve con la gata pero la verdad es que hoy está insoportable este vídeo lo grabé como 45 veces y en todos gali se metía o tiraba la cámara o se ponía acá y retosaba así que nada ya me cansé bueno gente espero que este vídeo les haya gustado si es que les gustó les invito a que en like comenten suscriban también compartan los invito por qué no que me sigan en mis redes sociales tanto en instagram como en twitter crisis manga y si me estoy diciendo cuando hago stream que ahora voy a estar haciendo stream una vez por mes y también subo giladas y boludeces y por qué no pueden ser miembros del canal y ayudar al mismo monetariamente hablando de solamente 20 pesos en adelante que 20 pesos hoy en día no te compras ni un flimpaf y a mí me estás ayudando un montón así que nada gente estamos viendo oliendo en próximos vídeos o lo que sea nos vemos chau chau